En directo desde Murcia, el XXXXX, el noveno día consecutivo de protesta. En contra del muro que está partiendo de una ciudad en dos. En contra del paso del corredor del Mediterráneo por el centro de la ciudad, por el pleno castigado. Porque el otro tipo de mercancías, que aportaría mercancías peligrosas. En contra, por supuesto, de esa monstruosa pasarela, construida sobre una serie de acequias. Es decir, el suelo está hueco. Abajo está hueco. La gente no quiere que la encierren en su barrio y que esa monstruosa pasarela sea el único modo de poder atravesar el muro. La gente no quiere muro. Es entendible, ¿no? Es comprensible, ¿a que sí? Pero aquí estamos, como cada noche. 279 noches. Paco, el carnicero, la policía cambiando de turno, parece. Insisto, porque me preguntáis por la cantidad de policía. Pues ha cambiado la escenografía, pero la policía, la cantidad, pues sigue siendo numerosa. Pero claro, no es comparable a cuando estaba un cierto personaje como delegado del gobierno que creía que el cortijo era suyo. Saludos cordiales, Paco. Aquí tenemos la luna creciente, como la energía de la gente. Venus, ese puntico, el licero del alba. Y entre los edificios, ese otro puntico, si no me equivoco, Saturno. Estamos una gran familia, somos una constelación de estrellas bajo este firmamento de planetas y donde queremos libertad, tanto arriba en el cielo como aquí abajo en la Tierra. Tenemos libertad para poder cruzar de un lado a otro. 30 años, 30 años de lucha. De reivindicación. 6 años de protestas semanales en las vías. Más de 9 meses de protestas diarias. Aquí, en esta ya conocida plaza del soberramiento. Murcia no se parte, Murcia se comparte. Murcia se comparte. Hoy he conectado a las 10 de la noche. Tú ya sabes, esto comienza a partir de las 8. Pero, aún comenzando más tarde, también es cierto que se nota que los días son más largos. Y el ánimo se mantiene durante más tiempo. Todavía estamos en una fase crepuscular del día. Cosa que, en invierno, aquí cuando veníamos parecía madrugada. Parecía ya la noche más profunda. Pregunta Greiva. ¿Qué pasa con los vikingos que no actúan en las vías? Bueno, aquí últimamente han habido bastantes conciertos. Ha habido conciertos el lunes, el jueves, el jueves, algunos tocando. Pero sí, los vikingos es cierto. Mira, aquí lo tenemos. Vamos a hacerle la pregunta directamente. A ver. A nosotros no le va a dar. Intromisión, aquí, en directo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos pregunta Greiva. ¿Qué pasa? Que lo vikingo Greiva. Greiva, buen chaval. En Perisco. Pregunta que por qué los vikingos ya no tocaron las vías. Vamos a tocar esta semana. Responde eso tú. ¿Cómo? Vamos a tocar esta semana. Me lo acaba de decir Juan Villaje un poquico. Esta semana tocamos. Yo me acabo de enterar. Es mentira. Me acabo de enterar. Sí, sí. Es filio lo que yo te diga. A que sea antes. Esta semana tocamos. Sí, es que se toca. Pues ya está. He respondido. O están de menos, ¿eh? La gente aquí en internet. Es que a veces hay que dar un descanso. Porque si no... Se hace un poco descubrir los secretos que tenemos. ¿Eh? Pero aparte, esta semana ha habido dos conciertos. Es decir, que pues música no será, ¿no? Ya que estaban ahí... Pero es que ya tenemos que pedir la vez. Ahora nosotros. Ahora, exactamente. Fíjate, ¿eh? Cómo ha cambiado cuentos. En cualquier caso, está bien que haya todos estos movimientos musicales. Yo creo que ha sido todo a raíz de los vikingos. Pero hay que dar paso también a otras cosas. Y de eso se trata, ¿no? De que haya cultura los lunes, los martes, los miércoles, los jueves... No sé por lo que aquí. Pero no vaya a ser que haya rumores, no os vais a ir con la música a otra parte, ¿no? Pero los vikingos siempre estarán ahí, siempre, siempre. En el corazón de todos. Siempre. En el corazón de todos y en esta plaza nuestra. Y en esta plaza nuestra, claro. Indudable. Que eso parece... Se nos ha ido al cielo y nos tenemos en el corazón. No, no, no. Quiero decir que sí, que sí. Igual que las personas de aquí y otros movimientos que se han hecho... Confirmado. Confirmado, entonces. Confirmado. Claro, duda, o se echan falta, o echan de menos. Mañana, Radio Díaz, sorpresa. ¿Vale? Pues si me lo dice a mí, ya... No, le digo al público, tú la sabes. Ah, sí. Ah, vale. No sé. Yo es que digo, a lo mejor hay algo de última hora... No, no, no. A lo mejor hay algo de última hora. Algo más sorprende todavía. ¿Eh? Puede ser. De hecho... Bueno, hay una sección nueva. ¿Eh? Sí. Con una lucha en tu vida. Que la va a llevar a cabo una víaquinga. ¿Alicia? Alicia. Alicia Rodríguez. Ahí está. Me promete mucho. Y luego, que a ver... Que de aquí a mañana, todo puede pasar. Es decir, podrá haber sorpresa hasta para nosotros mismos. Hasta que se pone un coche donde lo debe. Pues mira. Pues mañana, Radio Díaz, ya he publicado. En Facebook está el evento. Para que miremos gente. Tú eres uno de los administradores. Muévelo. Vale. Muévelo. Los dedicos. Ahora que tengo tiempo, no vamos a ver. Ahí está, ¿eh? Los dedicos. Los dedicos. Y también en Facebook, creo que todavía no está puesto, en Instagram sí. El número de teléfono para que la gente deje un mensaje. Ya sea un saludo, en la denuncia social. Que deje un mensaje de voz con un mensaje de texto. Ok, ya pues soy de Cilindro, de Murcia. Y un resumen del mensaje. Y yo sé que he querido mandar un saludo de alguien. Por ejemplo. El mensaje de voz se acompaña con un mensaje de texto. Para hacernos un poco la idea. Muy bien. Sí, hay que... Y luego, claro. Aquí la gente, como puede participar en directo, pues no hay tanta necesidad de que me envíe un mensaje del de... Es más, ¿eh? La gente tiene que participar en eso, ¿eh? Tiene que decir cosas. Para eso está la radio. La radio de la gente para la gente. En directo. Que organizen ellos. Siempre nos están dando tajos los otros. Que hay que organizar ellos y hablar y dar ideas, ¿no? Un programa esto va a ser poner la mesa en el gráfono y nos vamos aquí a Citarreja para tomar algo. Y nos vamos aquí a Citarreja para tomar algo. Y nos vamos aquí a Citarreja para tomar algo. A la mierda. A la mierda. A la mierda. A la mierda, dije. Ah, bueno, otro día nos cantará Pedro Arca. Que tiene muy buenos oídos. ¿Vale, Pedro? ¿El qué? Que nos cantará, que nos cantará, que tiene muy buenos oídos. Vale, hombre, en París me mola. Eso pasará en la historia también, ¿eh? Eso fue de Nochevieja, de Nochevieja. Sí, bien, lo pasemos. No sé lo más bien que... Bueno. Pipa, pipa, pipa. No, vamos a ver, vamos a ver por aquí. Venga, gracias. Y a Kingo. Muchas gracias. Vamos a cambiar de cámara. Sí, vamos a cambiar de cámara. Y... A ver... ¿Eh? ¿Sabes que te ha salido de acuerdo? ¿Ah? Ahora, comento de cámara ahora. Vamos a ver la cámara. Os quería comentar que una vecina del barrio del Progreso me ha dicho que el próximo miércoles 20... La gola. ¿Eh? Otó forgiveness? Otóue de acuerdo con la cámara. ¿Eh? Noаша, no. No, no, no. No hay ninguna. No, no, no. No hay ninguna. No, no, yes. No hay ninguna. No, no, no. No hay ninguna. de personas, de gente del barrio de Progreso que se van a manifestar en contra de dicha instalación. Insisto, próximo miércoles 20 a las 20. El 20 a las 20 si eres del barrio de Progreso, quieres participar, quieres apoyar a toda esta gente, ya sabes dónde tienes que ir. Dónde tienes que estar. Bonanit, Fina. Bonanit también. Marcos, Nuria. Loli, Eva, Antonio, Adrián, José Antonio, Fina, finalidad. Aquí hay muchas finas. Gregorio, Marta, Oti. Que estáis ahí en Perisco viendo la última hora que acontece aquí en las vías. Y ya veis que pese a lo tarde que es, todavía queda gente. Todavía queda gente. Y bueno, la presencia policial ha amigurado pareja. Se va a caer. Os digo porque como de vez en cuando me lo vais preguntando y esto no me estoy tan alento, pues sí. Aunque no está visto el traje durado. Hey, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Luna, Luna. Luna. Mira, viene Luna aquí. Deseosa de ver a Laura. Mira, el encuentro. El reencuentro. El reencuentro. Son momentos de las vías. Al momento de las vías. No está. No está Kika. No está. Y aquí tenemos la báscula de las vías. Con Marta. De brazo en brazo y la pobre no la dejamos dormir. Sí, pasa que no queremos ponerle mucho... No, no le pongas muy el foco. Mucho foco, porque... Ya me dejaste a mi ciega que se deslumbra. Aquí tenemos a Kika. Un veganismo para Carmen. Carmen es la abuela de Marta. Que tiene aquí ahora a Kika. Hola, prima Noe. Te está diciendo aquí Eva. ¿Esta es la de mi prima? Eva baja. Eva baja. ¿Dónde estás Eva? ¿Esta se nos va? No, no. Se nos fue ya hace tiempo. Sí, sí, pero... No se nos va, no se nos ha ido ya. Por eso que no... Ya no regresa. Tanto ayuda de... Es que era ayuda tuya y... Totalmente. ¿Qué tiempo? Cuando venía y esas cosas. Sí, sí, sí. Tengo que volver. Claro que sí, Eva. Claro que sí. Claro, tú me vas por ahí a los hoy en el mundo. Y luego ya... ¿Qué pasa la vida? Aquí tenemos a Kika. Y Gustavo, que se nos va ya también mañana. Gustavo. Sí, señor. ¿Qué tal ha sido tu experiencia? Viene Gustavo desde Pontevedra, ¿eh? Gustavo viene desde Pontevedra y nos sigue también por internet. ¿Qué tal es tu experiencia por ahí? Pues... Muy gratificante ver todo esto. Puede... Puede... Ya... Decirte, ¿no? Que yo viví la revuelta de la huerta. Sí, señor. Yo estuve en las vías. Sí, señor. Yo estuve en las vías. Pues... Esto luego servirá también como ejemplo para si en Pontevedra... Que seguro que hay más de una reivindicación. Pues... Para poder... Hacer de ejemplo de guía. Sí, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Te sirva... Tiene que ser de ejemplo para muchos. Muy bien, Gustavo. Pues mañana ya no estás por aquí o por la noche. Cuatro y media me voy. Cuatro y media de la tarde. Ya regreso ya. Pues mañana por Facebook o por Periscope nos envía un saludico diciendo hemos llegado, estamos bien, está todo perfecto. Por supuesto. Que te han cogido ya mucho precio. Dale, Gustavo. Gracias, Cecilio. A ti, hombre. Bueno, pues... La revuelta de la huerta que tiene gente por todas partes. Tiene gente por todas partes. A ver, ¿qué? ¿Aquí qué? Aquí tenemos... A nuestro... ¿Qué pasa? ¿Buenas? ¿Qué? Escucha, que se han enterado que el sábado estuviste de concierto. Muchas gracias. Bueno, pues aquí la gente que cuenta cosas y nosotros continuamos... ¡Uuuuuh! ¡No me distingues a los interés! ¿El viernes? Fue el viernes. Fue el viernes, sí, sí. Fue el viernes. ¿Tú ahí tienes la voz tomada? ¿Tú ahí tienes la voz tomada? Me han dicho... Me han dicho... Me han dicho que como no estaba grabando te soltaste el pelo. No, no, no. No puede ser, no puede ser. Estaba ahí... Jesúsico sí que estaba, ¿eh? Que le preguntamos... Le preguntamos en un momento dado a Jesús si quería... ¿Bailar? ¿Casa, dormir o bailar? Y le decía bailar. Ese. Ese que está ahí. ¡Bailar, bailar! Mira, ¿es que baila? ¿Ese que está ahí? No, no, solo, solo. Mira, ¿eh? ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo, cómo era? ¿Cómo? Le gusta a Jesús... A Jesús le gusta la música electrónica. Fuente por ahí Jesús. Sí, Mica, baila. Una baila. Vamos a hacer. ¿Cómo es Jesús? No, pero además Jesús cuando... ¿Lo hacía con los gastos? Cuando estaba bailando... Sí, cuando bailaba... Sonia, Susana, eso... Imita, viene el baile, sigue... Sigue el ritmo, sigue el ritmo. Sí, 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 le gusta la fiesta. Le va a contar, Susana. Le gusta la fiesta. Yo no me estaba comunicando hasta que a las dos y pico me dijo, mamá, vete a dormir. Claro, sí. O sea, más estaba ahí en buena compañía. Ya, pues eso es que no me fiaba yo. Ha visto, ha visto, madre mía. Amor de madre. Estaba ahí vigilante. ¿Eh? Vigilante. Vaya, vaya. Me te dejo, pero vigilante. En la lejanía, pero... Ella me dijo, me mandó un besito por WhatsApp y me dijo, mamá, a dormir. Y tú ahí leyendo entre líneas, a ver, vamos a ver, analicemos esta frase hasta ahora y este emoticono. ¿Qué me estará diciendo realmente? No, yo prefiero... ¿Qué mensaje ulterior habrá ahí dentro? Yo prefiero que que se vayan solos o que vuelva con la gente, aunque sea por la mañana. ¿Qué dices? Bien. Claro, es que mucho mejor. Bien. Este ahora ya está recordando la fiesta. ¿Eh? Y ya se le entra la risa floja. A la que recuerda la fiesta es... El viernes es poco a tu hermano. Sí, sí, sí. El viernes bailaba así. Sí, sí, sí. Y con el pase de las piernas. ¿Eh? Siempre lo que te digo es que quieres decir, tu hermano dice que bailabas tú mucho, pero tu hermano no paraba tampoco. No, no, a mí me daba cierto reparo, me daba cierto reparo, pero... Ah, me lo creo, me lo creo. ¿Qué? Se hace el remoló y como que no, como que no le va la cosa, pero hay que dejarlo. Parece que es decir, yo... Vaya. También, también. Vaya. El día que yo me suelte a bailar... Boa. En la semana completico que allá también fue al Orgullo, se subió a la carro. Ah, sí. Vaya, vaya, entonces, ¿no te has perdido nada? Me invitaron a subir a la carroza, de Cambiemos en este caso, y hicimos un directo ahí arriba. Vale. Por ejemplo, bueno. Sí. Hay que mostrar toda la reivindicación. No, no, por supuesto, si yo no digo que no. Claro que sí. No, no, pero quiero decir que hay muchas. Que la gente cree que... Ah, no, no. El papel que te diario. Sí, que sí. Que estamos dormidos, estamos viendo la televisión, y no. Y hay más reivindicaciones de las que yo puedo ir. El miércoles, mira, el jueves, por ejemplo, el jueves está la asamblea en Cartagena. Unas jornadas de activismo y derecho humano en la Cantarilla. El evento este autocomplaciente del ayuntamiento para manipular a la gente. El de la tarde. Saludos cordiales al ayuntamiento. No, parece que me iba a parar. El de la tarde. El miércoles, o sea, hay tres eventos simultáneos, más luego, por supuesto, venía la PIA. O sea, hay cuatro eventos simultáneos. Pero es que el miércoles a las 8 de la tarde, en la Iglesia del Progreso, también hay una manifestación por la instalación de antenas que quieren hacer allí. El martes, los de Ayuflautas y la plataforma de la Región de Murcia, en defensa del sistema público de pensiones, se marcha a las 6 de la mañana a Madrid. Vaya un picú que tiene, y vaya mi memoria. Bueno, claro. Recuerda de todo. Se hace lo que se puede. Es muy difícil. No, no, no sé. Y voy a intentar ir a Madrid el martes a las 6 de la mañana para allá. ¿Y el jueves qué te pasa que no puedes ir a Cartagena? El jueves hago una ponencia en la jornada de activismo social en la Cantarilla. Eso me había llegado. ¿Dónde puedes? Vamos a estar ahí. De hecho, el jueves, que lo tengo que ver, lo tengo que consultar con más personas, porque el jueves estábamos unos cuantos más. Estábamos Joaquín, Pedro Arqués, Ana y yo. Y entonces, a ver quién... Se va para un lado y quién se va para otro. Entonces, bueno, el asunto está también en que... ¿Puedes dejar a Dani o algo para que se vea? Para que lo de la Asamblea Regional... Sí, sí, no, no. Eso va a estar cubierto seguro. La gente somos los medios. Antonia, Antonia... La duda ofende, la duda ofende. A ver, tú a mí... A ver, sujetame esto. Tú a mí lo que me tienes que decir es... Jani, por favor. A ver, si me entrasías, me quedaste. Jani, por favor. Tú a mí lo que me tienes que decir es... Cecilio, no te preocupes, que ya te transmito yo. Eso es... No tengo que hacer ningún curso acelerado. Nada de nada. Esto solamente... Esto... Me coge la pachufa... Tota... Eh, te cambias. Me pasas en la boca. Te cambias. Cecilio, te están haciendo la pelota por aquí. Sí, la una verdad, pero me haces... Mi prima te está haciendo la pelota. Pero qué guapo es ese tío, buscarle una novia. ¿Has visto? Bueno, eso es otro tema que también, que vaya... Que cada vez que me entero de Cote Cosines... Pero sí, pero luego no las cuentas, sin vergüenza. Anda, anda. Estamos como en directo. Estamos en directo. Hacia ti. Esto es la más de la vida. Pero... ¿Te presentan a las candidatas o no? ¿Eh? ¿Te presentan a las candidatas... A novia? Tengo que enseñarle algo. Comenzamos con una pregunta así. Y vete, sabes cómo acabamos, ¿no? No, 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 no. No suelta prenda. Ni en privado tampoco. Vaya, pues... El privado tampoco es suelta, ¿eh? Pero si... Ese tema lo tiene muy secreto. Lo normal es que te busques novia. Oye, o novio... Que te tiene que enseñar una foto, dice mi primo. O sea, lo que tiene. Hombre, a ver si todos vamos a ir por un camino. Que hay muchos caminos. Exactamente. O novio, dice. Si dice aquí Juaní que o novio. Yo soy de novia. ¿Tú eres de novio? Pues nada, pues ya está. Es lo que yo quería saber. Si no, lo de que no tira de la lengua y le pregunté a la vida. Esta es más lista que el hambre. No, no, pero... Le iba a responder lo contrario a Mamá Tena en tensión. Pero ve por favor. Ya, ve por favor. Hombre, ayer te sube... El sábado te sube a la carroza del orgullo gay. Ah, ojalá. Tengo un texto que no lo he publicado acerca de eso. No reporteo a dicha rocha. Que no todo esto se sube tan, pero digo, bueno, vamos a aclarir. Bueno, la tenía en la cual no sabía por dónde. Vamos a aclarir, chica. Que es una chica tan guay como tú. ¿Qué? Eva dice que es una chica tan guay como tú. Bueno, esto ya... Estamos ya... La vía rosa. La vía rosa. El periódico, o sea, la radio, perdón. Mañana. Pues hay que hacer un... Consultorio amoroso. Mira, mucha gente cuando nos pregunta... Mucha gente cuando nos pregunta... Amigos, al cine de otro lado. ¿Qué habéis conseguido? Si tuviéramos que contar... ¿Cómo hemos evolucionado la persona aquí? No pasa tiempo, no pasa tiempo. ¿Eh? Porque ya las relaciones sociales que aquí se crean... Es todo. No, no sabemos si lo van a hacer. Pero lo que estamos evolucionando... Cecilia ha ligado, pero no lo quiere decir. Ligo, ligó en su momento. Ah, ligó. Ah, sí. No me digas. Perdona. Dejad soterrado esas cosas, ¿eh? No quieren que salgan a la luz. No, 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 no. No, no, no. No, no. Pero no, no. Aquí, aquí una cosa está clara, ¿eh? No vamos a hacer un llamamiento para que vengan las agentes ligares. Pero evidentemente, lo que... Aquí hay gente muy buena. Hay gente muy buena. Hay gente muy buena. Y muy necesitada. Es que, ¿quién no necesita amor? Claro. ¿Qué necesitas? Es que eso cura. Eso es que la voz cura. De hecho, aquí también nos damos amor. Es decir, el roce, no sé cómo se acerca. Corazones, aquí se manda la calura. Estamos rejuveneciendo todo. Pero tú también. Que la pieza se liga mucho. Tiene una nueva sección para la radiovía. Nueva sección para la radiovía. Para la radiovía. Con una pareja. Amoroso, un first day o algo así. ¿Es una francia? 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 Sí, un first day, ¿no? Podemos hacer aquí una primera cita. ¿Alguien que venga desde el otro lado de Murcia? ¿Con alguien de las vías? Están preguntando que ¿con quién has ligado? ¿Con quién ligaste? No, no es cuestión de que hay que ligar. Sí, sí, o sea, yo parejo. Es una relación muy bonita y ya está. ¿Combrina dónde está, cierto? No, no, déjate. Déjate. Eso es un atrocepe. Algo lo ha dicho de Madrid. Amoril, déjate. ¿Qué no? ¿Es que esto no puede ser? No puede ser, ¿a qué te queremos? ¿Eh? Te queremos, queremos colocarte. Sí. ¿Qué te quieres colocar? No sé yo que soy un libro para ponerme en una tontería. No, Nerio, pero es que vales mucho. Es como la tragadera, es que tú el vocabulario hay que desarrollarlo. Cecilio, tú vales mucho, por eso te queremos bien. Es que el de la conglomeración es una cosa. Es una forma de hablar. Es que es una forma de hablar. Un poco hermano ya no ha dicho que tiene a la Nadia. ¿Todo? Madre mía. ¿Sabes que lo voy a hacer reír y se va a tragar? Nerio, que dice que eres un buen partido y que eres majo y guapetón. Bueno, porque ella ya tiene novio, ¿no? Ella vive con la pareja. Me habéis puesto un nuevo encerrón, fijaos. Sí, sí, sí. ¿Cuántas novias son las que tienen? ¿Una o dos? ¿Cuántas? Es dos. A ver, lo que dice la gente. Tú vas a ver que esta gente está muy liante. La gente es muy liante. Juani, lo que tenemos que hacer es ponerle una cuenta y que vaya decidiendo. ¿Liante, liante? Es que no se puede encontrar. Sobre gusto, sobre no, pero traer varias chicas y que él decida. Aquí tenemos la cámara. Es decir, a ver si es hombre y diversa. Dice que el micrófono no funciona, que se vive por el suelo de la cámara. Ahora funciona. No, 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 tomamos la distancia. Claro, se estaba escuchando más a ellas allí. Se estaba más escuchando a las que estaban. Totalmente, ¿eh? Totalmente. No, no, oye, si alguien quiere venir aquí a ligar, solamente el hecho de ser una persona que venga por aquí a diario, ya eso debe dar pie a que es una persona que merece la pena, ¿eh? Entonces, oye, que se ponga aquí y que diga... Porque, a ver, el amor lo cambia todo, ¿eh? El amor es una cosa... El amor es la vida. El amor es la vida. A ver, yo lo comentaba ya en septiembre. Yo lo comentaba ya en septiembre y en octubre. Que se hablaba mucho de que si el muro, el muro, el muro. Y yo decía que esto, todo esto que estaba ocurriendo durante tantísimos días, suponía además, ¿no? Y que suponía además un cambio en la vida de las personas. ¿Sabes? Que ya no era que el objetivo fuera solamente que no te encerrara, sino que la lucha, el roce... Claro, hay familias que han pasado más tiempo juntas aquí en Las Vías que en los últimos 20 años. Las luchas comunes unen. Y se han hecho nuevas familias, ¿eh? Porque también estaba la gente que no podía con su familia y se ha hecho una nueva aquí en Las Vías, ¿eh? Claro. Y se ha influido mucho en los políticos, en la policía, en todo. Eso de pasar aquí juntos la noche buena, qué bonito, ¿eh? Eso no tiene nombre. No tiene nombre, eso no tiene nombre, eso es increíble. Y está aquí una noticia aquí en este momento. Que hay otra, parece reconocida parte de la mañana. Bueno, vamos a ver. Como ahora el micrófono ya está activo, ya me escucháis más a mí, que el backstage, que los que están ahí detrás, Noelia y Susana, que están ahí, pitiquiquín, pitiquín, con temas de noviazgo, historias de las vías, ¿eh? Estamos en primavera todavía, sí. La sangre la tienen alterada. La sangre la tiene... Y dicen que hay más parejas de las conocidas que han surgido en Las Vías, ¿eh? Sí, sí. En una década, a lo mejor diremos que en esta época hubo un tren de nacimiento. Un tren de nacimiento, ¿eh? De un baby boom, ¿eh? Hubo un tren de nacimiento, ¿eh? Bueno. Bueno, que todo va bien con el amor. Sí. Que dice que hay dos parejas reconocidas ya en las vías. Acércate, acércate. Bueno, yo me puedo promocionar, pero estaría feo. Necesito un manager que me promocione. Es una buena chica, ¿eh? En su casa, cose como Los Ángeles. Madre mía, me estás diciendo que esos son... Madre mía, qué antigua. ¿Eh? Madre mía. ¡Borda, que muy gorda! ¡Borda, que muy gorda! Es una chica poli hipotética. Es muy poli, muy poli. Madre mía. Y... ¿Tú qué quieres? ¿Que venga aquí un abuelo? ¿Por qué cosi? ¿Por qué gordo? Vamos, estamos hablando con una excelente funcionaria de justicia. ¿Eh? Que su elocuencia no le hace justicia a ella. Eso pone más. ¿De qué edad? Hombre, si es un poco más joven que yo mejor, la verdad. Porque yo la edad ya la pongo yo y la experiencia también. Sobre los 55 me diría estupendo. Pero una persona que... Porque una cosa es la edad biológica, ¿no? Y otra cosa luego también es la cabeza y luego también la actitud, la actitud, el espíritu, ¿no? Es decir, una persona que tenga vitalidad, ¿no? Porque tú eres una persona muy vital. Hombre, eso no te quepa. Pero eres una de las más luchadoras de aquí. No te quepa la menor duda. ¿Qué es el armamiento a una caravana de 55? Bueno, pues los que quieran venir, que a partir de los 55, que venga. Que ya estamos aquí nosotras. Bueno, ojo, ojo que Pilar es mucha Pilar, ¿eh? Pilar es mucha Pilar, ¿eh? De 55 ninguno. Que no están para nada, coño. Tienen que tener... Ya lo sabemos. A mí me quedan 15 años, ¿eh? Así que vamos a pastarlo bien porque... Porque en 15 años ya no estoy... Ahora, ella está haciendo el llamamiento. Y luego estamos las amigas para hacer el casting. Ah, el jurado, el jurado. El jurado popular. No, 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 que no estoy sola, buscando novios, que hay mucha más gente. A ver, tampoco se trata de que busquemos. Si nos lo encontramos, mejor. O sea, aquí no hay búsqueda, porque en realidad estamos estupendas como estamos. ¿No? Que vengan y si nos gustamos ya veremos lo que hacemos. En principio. Pero que quien no viene se está perdiendo mucho. Se está perdiendo una Pilar en condiciones. Dios santo, no sabe lo que se pierde. ¿A que sí? No, no, además... No te lo puedo ni contar, lo que se pierde. No le voy a decir yo que está feo, si no lo diría. No, no, pero que... Pero además... Mira, para más Pilar, mira, Pilar. No, pero además... A este no le tiro los tejos porque es un poco joven, si no también se los tiraba. Al final, al final salgo yo damnificado de un modo u otro, es una cosa, ¿eh? Yo te puedo tirar los tejos para madre, si quieres una madre. Bueno, para otra cosa... Me he pasado, se me ha pasado el arroz. No, no, eso del arroz es una cosa que... No, no, no. No, 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 ¿qué es el arroz? No, 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 no. Hombre, para ciertas cosas hay que asumir la realidad. Para ciertas cosas se pasa el arroz. Pero cuando la misma persona te dice eso... Hombre, no, 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 no. A ver, yo comprendo que yo, un tío de 30 años, no lo quiero para nada. Si tengo un hijo con 45, coño, ¿dónde voy? No, no. Es que para criar yo ya he criado, ¿no? De verdad que no. No, pero hay gente que puede tener 70 años y una vitalidad de 30 a 40, y yo soy de gente con 20 años que son de conservadores y de rancio abolengo que no hay quien lo soporte, ¿sabes? Yo quiero, claro, es que no. Yo quiero a alguien dinámico, activo, con ganas de vivir y de disfrutar. Luego ya, a la edad, pues ya es eso, después se pregunta. Pero es una persona, tiene su salud, tiene emocional, física, psicológica y... Pues eso, todo. Bueno, creo que va siendo hora de recoger, ¿no? Es que es una mujer de mi casa y recogía. Anda, anda, sí, sí. Está aquí por las noches, luchadondo. Recogía, dice. Es verdad, no, no. Es verdad que Pilar... Es verdad que Pilar se nos tiene que ir a bordar. Entonces... Anda, que el comentario que lo ha hecho aquí, Juani, Juani. Las bromas son las bromas. En serio, que... Si alguien va a venir pensando que bordo, que se quede en su casa. Que bordar no bordo. Es una inicial fácil y se la bordo. Otras cosas hago, pero bordar no, seguro que no. Hay otras cosas que seguro lo borda, pero... En general hago muchas cosas que las bordo. Sí, lo sabes. Pero bordar concretamente no es mi faceta. Preferiría. Nada, nada, nada. ¿Eh? 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 No, o sea, al final vamos a poder hacer esto a cualquier hora, en cualquier lugar de Murcia, ¿no? Que ahí dices, ah, ha posado con el muro ya, ¿no? No, estamos aquí para quien se conecta por primera vez. Que estamos aquí ya 279 noches ya, ¿eh? 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 Claro. Como venga uno de 55 años, con energía, no sé qué, final, final se va a recoger. Ah, oye, oye, que están diciendo por aquí que si viene alguien de 55 años... Ahora tenemos que pedir los... Tienes que dar tus requisitos. A veces a final va a haber una estrategia del gobierno que sea mandar seductores del amor para quitarnos aquí a la gente que está en las vías. A ver qué pasa, ¿eh? Claro, claro, venga, venga. Bueno, pues entonces me habéis dicho que son las 11 menos ya las 10 y 52 por lo menos, hora española. ¿Eh? Mañana me voy a traer un listado de mis actitudes para publicitarlas para que venga y sepa ya dónde va y dónde se vende, que no es broma, ¿eh? Que esto... Aquí hay mucha pilar. Eh, ojo que esto luego trasciende. Hombre, ¿qué te digo? Que nadie se llame a engaño, ¿eh? Que yo no quiero engañar a nadie. Yo mañana me tengo un listado, ¿eh? Está por la labor, ¿eh? Totalmente. Oye, es que... Pues mira, como hace muchísimos años que no le digo a nadie que no, a ver si fuera verdad, hijo, porque... Uy, madre mía, entonces ya mañana ya no va a haber una cosa, ¿eh? Un muro, un muro de aquí... Un muro de aquí... Eso es lo que dice ella, pero luego tiene... No, no, eso es lo que dice ella, pero es muy exigente, ¿eh? Me lo pido, me lo pido, me lo pido, me lo pido. Es muy exigente, Pilar, ¿eh? Que sepas que yo cuando vengo allí, yo ojo siempre y digo, mira, ese me lo pido. Lo que pasa es que luego tengo mala suerte porque ya están recogidos. ¿Has visto? Así que... Ojo, con Pilar. Suelo pedírmelo. Eres buena anguina. A este no lo pilles. No, pero si es que encima que le queremos ayudar, no nos da la... La pregunta es... Bueno, están hablando de mí, ¿eh? Cuando se hace el silencio aquí es porque me quieren... Nos vamos a hacer un listo también de preguntas que te vamos a hacer porque aquí se han enseñado en buscarte una pareja y a lo mejor tú no estás en esa línea. O sea que habría que preguntar, ¿estás tú en el mercado, Cecilio? Mira, yo te voy a decir una cosa. No, no, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú te crees que si yo, desde que estoy aquí en las vías, cuando vine, cuando comencé, yo hubiera tenido novia... ¿Te habría dejado? Yo habría grabado tantísimas horas, tantísimos directos, todo eso. ¿Tú crees que hubiese sido compatible? No, no, sí, porque si a lo mejor también ella es reportera, llevaría ahí la carga entre los dos. ¿Y la paciencia que debe tener es qué? Que yo digo, venga, vamos a cortar y nos despedimos. Y tardo media hora, a ver quién me aguanta eso. Aparte de mi manico... Lo peor no es eso, lo peor es que no conteste a los... Pero la pregunta no la has contestado. La pregunta no la has contestado. Estás en el mercado, ya sabemos que no tenían novia, pero estás en el mercado... Eso es, que tengo que tener una parada ahí, tengo que tener una parada... ...el amor, que las chicas quieren saberlo. Yo formo parte del universo y como tal, pues, ahí fluyo. Muy bien. ¿Hay fluyo? Me encanta. A mí me sirve la respuesta. Yo fluyo. A ellas no. ¿Has visto? Si el universo cree que tal, pues aparecerán las vías. O igual ya está por aquí purulando. No, él necesita un apaño en las vías. Yo puedo decir que yo he tenido la fortuna de amar y ser amado de manera espectacular. Entonces, no, 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 dame... Ah, venga, me doy de baja. ¿Dónde hay que firmar? Ay, qué sentado. ¿Dónde hay que firmar? El doctor que está dando muchas vueltas para contestar un voto simple. Dame de baja, me has dicho, mía, ahora, no, una cosa, no quita eso. Pero quiero decir que ya sé lo que... Mira, Pinaras dice que no me... Que tú no te tienes que dar de baja de nada en la vida. La vida por sí sola te dará de baja cuando profeta. ¿Y por qué sí me tengo que dar de baja? Que no, que no. ¿Seguro? Entonces, te tienes que poner aquí al lado de esto, como en la televisión, debates maniqueístas, ¿eh? No, darte de baja no. Lo que pasa es que ya tienes el lujo de haber amado y ser amado. Yo lo reconozco, ¿eh? Que... Y ha sido precioso. Y eso ya... Por eso yo te he dicho que ya te puedes morir. Pero por no decirte que te muera este disolante de baja, que ya esa parcela está cubierta. No, yo... Mira, yo particularmente no comprendo a la gente que... Que no la comprendo. No, que parece que por haber tenido relaciones y haber acabado, han tenido que ser malas. Yo he tenido relaciones que han acabado, pero me siento muy afortunado por haberlas tenido. Entonces, no... Para nada. Han sido increíbles. ¿Qué eres tú hoy? Si esa es la evolución, el aprendizaje que te va dando la vida. O sea que nada. Bueno. Pues... Que mi abuela... Mi abuela decía... ¿El qué? Para no gustarme los toros, toreo bien. Me está diciendo aquí... Mi abuela decía... Tú tranquilo, que el toro que te ha de comer, te comerá. Este es el lobo, el toro. El toro te topa y el lobo te come. Lo que sea para ti es para ti. Sí. Vamos, que al final estoy liado. Y mi hija dice que si es para ti... A ver, ¿cómo lo ves? Sí. Si es para ti, aunque te quites, es para ti. Y si no es para ti, aunque te pongas, no es para... Bueno, no sé. Bueno, se nos está yendo ya la pinza a esta hora en las vías. Una audiencia y la gente lo habrá captado. Nos estamos yendo por los travesaños de la senda de los garres. ¿Eh? No, pero sí, que te hemos comprendido. Que por mucho que uno quiera, si es que no, es que no. Y por mucho que uno no quiera, si vas, es que sí, es que sí. Es para ti, aunque te quites. Y si no es para ti, eso lo dice Susana. Es muy filósofa también ella, ¿eh? Claro, hombre, hija de madre. Claro, totalmente. Bueno, buenas noches, audiencia. Nos despedimos hasta mañana. Nos despedimos hasta mañana. Aquí, pues, Bonanit, Fiddemar. Seguimos en la lucha. Bromas aparte. Seguimos, ¿eh, Antonia? Efectivamente. Seguimos en la lucha. Ah, pues no lo sé. Ahora, enseguida corto y... Pues está por ahí también Pablo. Pregúntale, ¿eh? Pregúntale. Yo voy a estar aquí un ratito, ya enseguida corto. ¿Eh? Bueno. Venga, una textura sin cámaras. Bueno, pues esto ha sido hoy aquí... Me meten en jaleo a mí esta gente también, ¿eh? Me meten en jaleo. Eres como una anguila que te escurre. Una anguila que me escurro. Anda, anda. Dicen que estabas dando muchas vueltas, y es verdad. Buen debate, me dicen por aquí. Eva, buen debate. Nena, que se va por la tangente. Es muy anguila, se escurre. Claro, yo... Siempre he sido de matemáticas, ¿eh? No, irse por la tangente, ¿sabes? Claro. Qué chistaco, ¿eh? ¿Eh? ¿Te das cuenta? Espera, nena, que lleva aquí una... Lo sé, lo sé, no es. Lo sé, no es. Dicen por aquí... Bueno, vamos a ver, ¿quién estáis todavía? Madre mía, si es que... Eh, mira, sí. Digo que quién estáis, Jesús. Dice, ¿quién? ¿Quién? Mira, está Jesús. Mira, está Nuria. Loli. Eva. ¿Cómo es? Eva. Eva. Muy bien. Marco. Marco. Muy bien. Antonio. Antonio. Muy bien. Maribel. ¿Eh? José. José. Muy bien. ¿Eh? Y muchísima más gente. Nuria. Nuria. Loli. Loli. ¿Eh? Están aquí. Nos están viendo, Jesúsico. Sí. ¿Dónde nos vemos todos los días? Mira. ¿Dónde nos vemos todos los días? Mira. ¿Tú quieres muro? No. ¿Y pasarela? No. Jesús no quiere muro y pasarela dice que tampoco, ¿eh? Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Bueno. Pues nos vamos ahí despidiendo. Ah, mira. Ya también se ha apuntado. Mira. También. Ahora está. Fina. Fina. ¿Y lo que es? Fina. 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 Eso es. ¿Eh? Ahí saludos de Jesúsico para Fina. Y también mucha gente en Facebook. Pero lo miraré ahora después, ¿eh? Ahora después lo miraré. Dentro de poco sí que estaremos aquí simultáneamente en Facebook y leyendo los comentarios. Pero en Facebook, por ejemplo, recuerdo en Carni, Nieves. Es que hay muchísimas personas. Es que son tantas personas. Pues, oye, que nos vamos a despedir, ¿eh? Mañana hay Radio Vías. Mañana hay Radio Vías. Ya sabéis, lo podéis seguir en el evento que está en Facebook, Radio Vías. En Instagram, Radio Vías. Twitter, Radio Vías. En Instagram, en Spreaker, también Radio Vías. Mañana, Radio Vías. La radio y podcast. De la gente para la gente. Que se emite en directo junto a las vías. Puedes enviar un mensaje de apoyo. Un mensaje de apoyo. Al 644-060-570. 644-060-570. Aquí somos una lucha social. Que contamos con radio, podcast. Contamos con televisión en vivo, podemos decir. Retransmisiones en directo, en YouTube, en Facebook, en Periscope. Esto es la gente empoderada. Mediáticamente, digitalmente. Para lograr su Murcia, tu Murcia. Nuestra Murcia, libre de muros. Nos querían ignorantes. Nos querían divididos. Nos querían en silencio. Nos querían aislados. Nos tienen unidos. Nos tienen empoderados. No saben con qué se han encontrado. Con Murcia se han equivocado. Sinvergüenzas. Os habéis equivocado con Murcia. Corruptos sinvergüenzas. Os habéis equivocado. Estáis tan acostumbrados. A mirar por encima del hombro a la gente. Con arrogancia. Con prepotencia. ¿Qué te va? ¿Qué te va? ¿Qué te va mañana? Que os habéis creído vuestro propio relato. Os habéis creído que la gente es estúpida, tonta, ignorante. Vivís en una realidad que no existe. Vivís en una realidad que no existe. Sinvergüenzas. Que lo sepáis. Sinvergüenzas. Bueno. Pues con vosotros también tenemos que convivir. No hay problema. Tenemos que convivir con los sinvergüenzas. Esto evidentemente... Quien estáis viendo esto en este momento que antes os he saludado, pues no. ¿Verdad? Pero para los sinvergüenzas, pues de vez en cuando le dedicamos poquito tiempo. Pero se lo dedicamos. Porque también, bueno, pues... Siendo tan sinvergüenzas como son, nos hacen ver que nosotros no lo somos. ¿Verdad? Que nosotros pues tenemos cierta vergüenza. De hecho aquí hay personas que tienen tanta vergüenza que ni salen en la cámara. Pues que le da vergüenza. Y eso es bonito. La vergüenza hay que protegerla. La vergüenza hay que protegerla. Bueno, pues nos vamos a despedir con esta imagen. Aquí vemos los coches esperando a este paso a nivel. Saludos. Escipio. Y esta imagen se produce más de 90 veces al día. Y nos vamos a despedir con la imagen esta de este semáforo. Hasta mañana. Fins demà. Mañana. 280 días seguidos de protestas en Murcia. Mañana. Ducentésimo. Octagésimo día consecutivo de protestas. Una abrazada a totón. Hasta mañana. Lancash no,ña. Toda señora. Toda la realidad. Toda la realidad. Sólo ten. Antig γ. Conte la realidad.